Muchas gracias por ver este vídeo, por favor te pido que me ayudes compartiendo este contenido si te ha gustado, le das un like y cualquier duda que tengas puedes comentarme que yo voy a estar respondiendo a todos los comentarios y por favor suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría mucho a crecer y a hacer llegar mi mensaje a mucha más gente. Espero que estés muy bien pese a esta cuarentena y ahora sí, vamos a ver Google Classroom, cómo utilizarlo en la PC, bien, lo primero que vas a hacer vas a presionar en este iconito que está acá que es una lupita o si no presionas en este botoncito que se llama inicio y vas a escribir Google, bien, Google Chrome, fíjate que está acá, Google Chrome o algo así se escribiría y lo vas a abrir, si no lo encuentras en tu PC puedes probar escribiendo Edge, bien, Microsoft Edge, con que vos escribas Edge ya te va a aparecer todo, yo lo voy a hacer con Google Chrome, es lo mismo digamos que hacerlo con el otro navegador, fíjate acá está abierta la pantalla y vamos a escribir Classroom en el buscador de Google, bueno acá se me escribe algo más, Classroom y vamos a poder ver la página de Classroom, vamos a entrarle haciendo clic acá y en este momento nos va a pedir que ingresemos el nombre de usuario y contraseña de nuestra cuenta de Google, si vos no tenés, a continuación vamos a ver cómo crear una cuenta, si ya tenés obviate este paso y más si ya sabes hacerlo, bueno, para los que no tengan cuenta van a hacer clic en crear cuenta y van a elegir para mí a continuación vamos a poner tu nombre y apellido, por ejemplo Adela del Carmen y vamos a poner el nombre de usuario que nosotros queremos tener para nuestra cuenta de correo electrónico que también va a servir para YouTube, Google Classroom y otros servicios, por ejemplo Silvia Monteros, estoy inventando cualquier cosa 2020 y bueno puedes utilizar letras, números y puntos y aquí vamos a poner una contraseña puedes apretar en ese ojito para ver que las contraseñas coincidan y vamos a hacer clic en siguiente a continuación te va a pedir un número de teléfono para que vos crees a la dirección de correo electrónico o una dirección opcional en caso de recuperación yo por ejemplo voy a poner esta que ya tengo pero teléfono no voy a poner y voy a poner una fecha de cumpleaños de nacimiento, fecha 23, julio, 1989 por ejemplo, no sé, 88 y el sexo, fíjate que Google nos permite mujer o hombre, prefiero no decirlo porque pedimos esa información, le damos siguiente y a continuación nos va a aparecer un cartelito que nos va a decir sobre el contrato de privacidad y condiciones le das a aceptar, no tengas miedo y si te apareció este cartelito de acá, le das a guardar y ya vamos a estar accediendo a Google Classroom bien, las personas que ya hayan tenido este cuenta de Classroom cuando hicimos clic en ese botón solamente tendrían que haberse logueado y les aparecería este mismo cartel que estamos viendo nosotros que dice Google Classroom permita a los alumnos y profesores ahorrar tiempo, comunicarse y organizarse vamos a presionar continuar de hecho yo recomiendo mucho que creen una cuenta aparte de correo electrónico para Google Classroom para que no se mezclen los correos de sus alumnos con los privados y los suyos bueno, vamos a empezar de esta manera tu profesor tiene que haberte enviado un código que tiene unos 7 caracteres, tanto letras como números acá por ejemplo yo abrí mi WhatsApp vos lo puedes hacer de tu celular o desde tu PC para acceder al WhatsApp en tu PC lo único que tenés que escribir es WhatsApp Web haces clic acá y obviamente acá te va a pedir que escanees esto lo único que tenés que hacer es presionar los 3 puntitos de tu celular que acá te va a indicar todo y vas a poder ingresar para ver un menú como este bien copiamos el código incluso lo podés ingresar manualmente no hay problema y nos dirigimos a esta parte así vos verías tu Google Classroom como alumno la primera vez que entres vas a presionar en el signo más y vas a poner apuntarse a una clase y acá vamos a pegar o escribir el código de la clase le damos a unirse y te está diciendo que nos estamos apuntando y bueno fíjate que acá te dice crea publicaciones, compartir y demás le das entendido fíjate que nos apuntamos a la clase 1 de operador de PC módulo Windows fíjate que acá te dice fecha de entrega y tenés acá los trabajos prácticos que la profe fue dejando fíjate que ahí aparece el nombre de la profe Adela del Carmen y fíjate que estos circulitos ves como una tarea son los trabajos prácticos y este que tiene como un listón es el material de estudio de hecho podríamos ir a trabajo en clases te repito fíjate en esta sección te muestra las próximas fechas de entrega de los trabajos lo que se va un historial de lo que se va agregando a todas las clases o a esta en particular y acá arriba tenés bueno esto corresponde al tablón de la clase después tenemos los trabajos de clase dar entendido y acá vas a ver de manera más organizada todo fíjate que el tema es operador de PC Windows y tenés el trabajo práctico número 1 número 2 y el material de estudios muy bien y acá en personas vas a poder ver a los profesores y otros alumnos en este caso yo soy el único alumno vuelvo a trabajos en clases y si quiero ver el material de estudio simplemente le hago un clic y acá el profesor me dejó una consigna que dice deberás estudiar el correspondiente material para realizar el trabajo práctico correspondiente y el profe miren me dejó un Word ven que dice Word no pasa nada si no tenés Word instalado en tu PC o está desactivado Classroom te va a permitir visualizar el documento sin ningún tipo de problemas una vez que los termines de ver puedes presionar en esta flechita que va para atrás y vas a volver a todo fíjate que la profe también nos dejó imágenes bueno acá no hace falta ningún programa especial simplemente le das un clic y listo lo ideal de todo esto es que vos vayas armando tu carpeta escrita vayas tomando apuntes porque de esa manera se asimila mejor lo aprendido ¿no? le hacemos clic por ejemplo acá las profes nos dejó un enlace de la Wikipedia para que leamos sobre Windows y calculo que habrá alguna actividad bien y fíjate donde estamos aquí está este es el mío que también tenemos otra imagen que viene de un es un enlace con una imagen fíjate el fin de Windows que harás ahora bien volvemos a la ventana de lo que es el y bueno todo esto del Google Classroom y ahí está todo tu material de estudio por ahora ¿no? fíjate que es bastante vamos al trabajo práctico número uno responder las preguntas bueno supongamos que estas preguntas tengan que ver con la con el material de estudio este bien a eso no se olvide de aclararle a profe y está bueno que se olvide de aclararlo porque de ahí le puedes hacer algún comentario le damos a ver tarea siguiente ajá y ahí le podemos dar profes profe esto se hace con el work que mandó o con cual con cual documento documento o foto o enlace bueno y la profe te respondería que tenés que leer el word para hacer esto imagínate que fuese así le damos acá le hacemos click y vamos a poder ya producir o intentar no sé qué está pasando aquí es uno nuevo un nuevo error entonces ahí le podemos informar a la profe profe no puedo ver el documento me da error y la profe tendría que resubirlo al documento y acá vamos a esperar un minutito mientras yo resuelvo esto como profe ¿no? muy bien y ahora desde la cuenta del alumno pues fíjate que acá ya el profe me ha me ha mandado de vuelta el trabajo le ha puesto otro nombre le hacemos un click y vamos a tratar de visualizarlo ahora ya se ve perfecto está muy bueno y ahora ya puedes ver que estamos viendo el documento no hay problema con eso en estos tres puntitos te va a permitir que lo abras en una nueva ventana le damos a abrir en una nueva ventana y se va a abrir en una nueva ventana mientras que acá vamos a poder seguir nosotros ahora ¿cómo vas a responder esto? bueno o lo haces en un Word si lo haces en un Word básicamente lo único que tienes que hacer es hacer clic acá en añadir o crear si lo haces en un Word lo único que tienes que hacer es clic en archivo seleccionar dispositivo si le mandas que se yo algún Word que hayas hecho con el ejercicio resuelto yo le voy a poner cancelar esto y si no tenés Word en tu PC o en tu celular y querés hacerlo desde la nube puedes hacerlo desde la nube significa que puedes usar el programa Google Docs para responder las preguntas hacemos clic en añadir o crear y vamos a documentos y acá en documentos vamos a esperar un minuto porque se va a crear un documento que nos va a permitir a nosotros a nosotros escribirle las respuestas al profe entonces estamos esperando ahí que se cree lleva su tiempito como puedes apreciar y este bueno ahí está dice cuando esté listo para entregar entendido le hacemos clic a este para poder editarlo fíjate que ya él tiene el nombre del trabajo práctico número uno mi nombre entonces yo acá si te acordás dejé abierto esto para poder ver las preguntas internet tiene una organización que usa en todos los países del mundo de propiedad de ninguno de ellos le podemos poner uno verdadero después que me dice dos para publicar una página en internet que tener la correspondiente o tres de una manera falso dos guión falso falso y bueno como de título podrías ponerle desarrollo el típico desarrollo y ahí vas poniéndolo y bueno como para darte un pequeño curso de google docs fíjate que si yo selecciono esto puedo ponerlo en negritas con este botón con este botón voy a cambiar la letra con este otro botón puedo decir qué tipo de de texto es si es un título el contenido si selecciono por ejemplo estos dos que yo lo puse con con número fíjate que voy a eliminarle el número puedes seleccionarlos y apretar este botoncito y se va a hacer la enumeración automática ¿no? fíjate ahí tienes uno presiona intro si te queda muy junto puedes mantener presionada la tecla shift intro y recién apretar enter como para que haya un espacio entre ambas también podés agarrar y por ejemplo seleccionar este texto y centrarlo bien acá por ejemplo podés jugar con la sangría disminuir la sangría aumentar la sangría y fíjate como se va moviendo es cuestión de ir apretando ¿no? después de seleccionar esto lo podés poner en cursiva le podés subrayar todo lo que haces en Word lo podés hacer acá cambiarle el color lo que vos necesites incluso si el trabajo te solicita podés agarrar y colocar una imagen haces clic aquí y podés subir desde la computadora una foto cualquiera que se yo voy a poner una que encuentre acá a mano no sé esto entonces fíjate que puse una foto acá si vos le haces clic vas a poder reducir el tamaño de la foto y fíjate que te van a aparecer estos tres cositos que es para básicamente ajustar el texto ajustar la imagen al texto fíjate que si yo le hago clic a la imagen voy a poder entrar a las opciones de imagen y acá voy a poder rotarla moverla por ejemplo la puedes rotar a ver si querés que entre así podés cambiarle el ángulo eso tiene que ver con la rotación también podés ajustarla al texto por ejemplo yo quiero que quede centrado o demás depende del texto que vos tengas ajustar el texto bueno justo la puse acá encima de todo así que lo voy a bajar un poquito ves ahí la estoy moviendo más o menos para que quede ahí y no moleste a nadie después por ejemplo lo que podés hacer es modificar la posición que básicamente lo haces con el mouse es más fácil podés este tener cambiarle de color mira ves podés agarrar perdón y darle clic en ajustes y hacerla transparente ponerle más brillo más contraste bien le voy a sacar la transparencia y fíjate obviamente queda una imagen medio horrible pero te das cuenta o sea incluso acá puedes hacer clic en reemplazar imagen sobre desde la computadora si es que necesitas reemplazarla y ahí tenés y lo bueno fíjate es que se conservan todos los ajustes que vos hiciste en la imagen previa si no directamente le apretas y le apretas la tecla de suprimir y se borra verdadero ahí está si querés corregir la ortografía fíjate que en muchos casos se te marca con rojo como pasaba en Word botón derecho verdadero verdadero bien otra cosa que puedes hacer es colocar un vínculo a YouTube o por ejemplo puedes agarrar y si tu profe te pide que saques una foto tuya como credencial de que sos vos puedes hacer clic si tenés una webcam o un celular bueno en este caso yo tengo una webcam le das a cámara le das a permitir y fíjate que estoy yo esta me gusta y le damos a insertar y fíjate que ahí está y puedes hacer lo siguiente puedes agarrar y ponerle un poquito de brillo mejorar un poquito la imagen algo de contraste divino bien eso puede ser en el caso de que el profesor necesite que coloque tu foto para comprobar de que vos lo hayas hecho bien también otra cosa que puedes hacer es colocar enlaces bien por ejemplo vamos a ponerle algún vamos a entrar a YouTube o por ejemplo este enlace vamos a entrar a YouTube imagínate vamos a entrar a YouTube vamos a buscar cualquier video de YouTube es abrir cualquiera vamos a hacer clic acá arriba ves haces un triple clic uno, dos, tres y se selecciona todo botón derecho copiar vas a tu examen y puedes pegar y acá vamos a ver aquí le subí el video mostrando la respuesta al punto 6 le das a aplicar y bueno acá tu profe después podrá ver lo que vos pusiste y bueno acá hay que corregir un poco y bueno básicamente es como un super curso rápido de lo que es Google no, no Google Classroom sino de cómo puedes trabajar con este editor de documentos que está bastante interesante como para que puedas manejarte en tu caso sin tener Google instalado perdón Word instalado también puedes hacer clic por ejemplo insertar y acá vas a poder insertar imágenes tabla quizás la tabla es un elemento bastante importante fíjate ahí como se va creando voy a crear una tabla de tres columnas con tres este no sé con tres filas ves ahí cree y puedo hacer una tabla una tabla nombre edad apellido bien y a esto lo puedes seleccionar así y podés con este botoncito color de fondo le podemos dar por ejemplo un amarillo bien y a esto lo podemos seleccionar así y le podemos poner un lo podemos poner en negrita al medio y le podemos cambiar la letra ves y va quedando y así nosotros podemos ir mejorando la presentación de nuestro trabajo si es que el profe así lo precisa ¿no? otra cosa interesante que podrías insertar sería un gráfico por ejemplo uno de barra y fíjate que ahí lo tenés y acá puedes ir a si le haces clic vas a poder ver todas las propiedades de acá vas a ajustes y tenés todo lo que era imágenes bien igual de todo esto le podés ir haciendo cambios le das a abrir fuente y acá vas a poder cambiar las cosas del gráfico por ejemplo en lugar de team 1 puedes agarrar y ponerle no sé imagínate pizza milanesa estoy bebiendo comida no hamburguesa pepa y acá en lugar de periodo uno podemos poner marzo y acá podemos poner mayo y fíjate cómo se cambia bien a esto le damos a archivo bueno no está creo que la parte de guardar veamos si se nos cambió nuestro word todavía no todos los cambios se han guardado en el drive hacemos clic y ya está cerramos esto y actualizamos esto ves que dice actualizar actualizalo y ya se van a poner los cambios como vos lo hiciste entonces ya aprendiste a hacer varias cosas que te pueden ayudar a enviar un documento completo con el trabajo práctico que el profesor te haya solicitado que más puedes hacerle bueno si estás con matemática y demás esa otra historia porque tienes este para insertar ecuaciones caracteres especiales todas las cosas que podías hacer en word si alguna vez tuviste o lo hiciste lo puedes hacer acá sin ningún tipo de problema no entonces ya ya vimos cómo nosotros podemos trabajar con esto cómo responder las consignas que el profesor nos da que es lo importante entonces mira acá le vamos a dar a entregar cuando ya estés listo entregar y se nos va a abrir Google Cashflow y te dice se enviará juntado para trabajo práctico número 1 el siguiente archivo Franco Reinhardt trabajo práctico número 1 entendido y ahí le das a entregar está dice entregando se está entregando fíjate y listo bien una vez que volvamos a entrar a Google Classroom y el profesor nos haya corregido fíjate que vamos a ir a trabajos en clase y vamos a ir a ver tu trabajo y fíjate que la profe nos dejó un comentario y nos ha colocado la mejor nota posible 100 sobre 100 fíjate que todavía no hicimos este trabajo práctico hacemos clic fíjate que dice esto lo podes ordenar sin entregar devuelta área asignada y demás por ejemplo sin entregar sería que bueno ya hayas pasado la fecha y no la entregaste nunca devueltos con clasificación le haces clic y se van a filtrar solo los trabajos que tengan calificación es decir se van a filtrar se van a mostrar bueno le haces un clic acá y vas a ver que la profe te dijo excelente y que recibió tu documento bueno ya te has aprendido como básicamente vas a trabajar con tu profe espero que te haya gustado pulgarcito para arriba compartir y ayúdame a crecer hasta la próxima